Frente a una copa de vino Y me he dicho para mí, y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije tengo un coche Que lo compré para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me di un plantón tan enorme Que aún estoy riendo yo Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Mas no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos Esta risa nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día vuelves Qué feliz sería yo Ella me decía Que a mí me quería Pero me dejó en esta agonía Con la respuesta en la esquina del tiempo Y al mismo tiempo se burla de mí Frente a una copa de vino Me río Porque no tengo tu amor de mujer Un tipo como yo Que no tiene un centavo Lo único que sé Que estoy de ti enamorado Frente a una copa de vino Me río Porque no tengo tu amor de mujer Ahora la luna de miel No la tendré sobre tu piel Frente a una copa de vino Me río Porque no tengo tu amor de mujer Y yo que creí Que tú me amarías Siente a una copa de vino Me río Porque no tengo tu amor de mujer Siente a una copa de vino Me río Porque no tengo tu amor de mujer Fruta una copa de mí no me río Porque no tengo tu amor de mujer Fruta una copa de mí no me río Porque no tengo tu amor de mujer Fruta una copa de mí no me río Porque no tengo tu amor de mujer